A ver, yo tengo... Katy San Martín o Carlos Cantero. Soy amigo de ambos. Pero si no, no con fuerza habitable. Los quiero mucho a los dos. Está bien. Carlos tiene una trayectoria, una experiencia larga. O sea, yo creo que tiene más con qué. Ya. Katy es una renovación, también es un rostro nuevo. Mi complicación con ambos es que ambos hoy día son independientes. Y en fondo corren por la libre y yo, como acá mi amigo Pablo, funcionamos, nos gustan los proyectos colectivos. No, acá, el gobierno regional efectivamente necesita de equipos. Si es que lo que tenemos que lograr son proyectos robustos, bien armados y desde la independencia, sin equipos o con equipos muy chiquititos, no se va a lograr. Yo espero que como sector tengamos las conversaciones adecuadas, que todavía están bien en etapas iniciales. Acá también van a participar los republicanos en algún pacto por omisión o no. Pero ¿cuál de los dos te gusta más? Si hay dos opciones. Si tú tuvieras que se atijieran. ¿Sabes qué? Esto va a depender de lo que diga Sacha. ¿Cuál del otro nombre? O un tercero. Pero yo creo que tiene más opciones. Hay más. ¿Hay más? A mí me gustaría ver más nombres. Me gustaría ver más nombres. Gracias.